El gobierno se comprometió públicamente, y cuando yo digo públicamente, también refrendado en el acta de paritaria, a ser una oferta que supere la oferta anterior. Nosotros, estas dos premisas que veníamos reclamando nosotros, si bien no hubo una oferta concreta, entendemos que son un paso positivo en el sentido de encontrar una solución al tema del conflicto. El gobierno pidió tiempo, el Frente Gremial Docente Bonaerense le planteó que ese tiempo no se podía exceder de una semana, así que la semana que viene quedó el cuarto intermedio hasta el miércoles a las 4 de la tarde. Pero advertimos que si la semana que viene no hay una propuesta que se satisfaga a las demandas que estamos planteando los docentes, el conflicto va a continuar. O sea que estamos en un cuarto intermedio. Si no, para la otra semana van a estar planteados el tema de las medidas de fuerza, que no las hemos dejado de lado, si hay diagones, pero han quedado suspendidas. ¿En qué sentido? En el sentido que si no hay una solución a este conflicto, el conflicto continúa y va a continuar con medidas de fuerza. El mensaje para los padres es que, por supuesto, entendemos y compartimos profundamente su preocupación y lo que les planteamos es que es muy importante que se organicen para reclamar a las autoridades educativas de cada lugar para que garanticen las condiciones para que haya un dictado normal de clases. No solamente en relación a las cuestiones laborales de los docentes, sino a que las escuelas estén en condiciones y a que haya vacantes en todas las escuelas. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros hemos venido hoy a la reunión en primer lugar, decir que es un paso importante que el gobernador haya convocado nuevamente a paritarias, pero queremos aclarar que esto por sí solo no resuelve el conflicto. La única manera que se resuelve este conflicto es con una propuesta seria en la mesa de negociación. Cuando hablamos de una propuesta seria, es una propuesta que se marque en lo que es la pauta nacional del 15,5% o el traslado de 200 pesos, pero que impacte en la escala salarial docente. ¿Qué quiere decir esto? Que se bonifique por antigüedad, las ruralidades, o sea que respete la carrera docente, ese es el planteo que nosotros le hemos hecho al gobierno, en el día de ayer hubo conversaciones informales, sondearon por la posibilidad de reformular la propuesta anterior, nosotros le dijimos que de eso no hay ninguna posibilidad porque eso significaba la continuidad del conflicto, así que vamos a ver qué propuesta traen en el día de hoy. Si se termina la discusión es para el 9, ahora vamos a ver cuál es la propuesta que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy. El planteo que ha hecho el frente gremial, además de justo, es absolutamente razonable. Nosotros veníamos discutiendo en una franja del 20 al 25%, hubo un acuerdo nacional con los gremios docentes y con el gobierno nacional y hemos planteado que respetábamos esa pauta del 15%, y es lo que venimos a discutir acá. Esa pauta, o como vuelvo a decirle, como dije anteriormente, es el traslado de los 200 pesos pero que impacten en la carrera docente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo cobran los jubilados y que los cobren, que haya diferenciación del docente que recién inicia al docente que tiene mayor antigüedad. Y si el gobierno hace una propuesta superadora en el día de hoy, o en el caso que manifieste el compromiso de mejorar la propuesta y generar alguna discusión, nosotros estamos dispuestos, como lo venimos diciendo la semana pasada. Ahora eso no puede extenderse en el tiempo mucho. Son pocos días lo que tenemos para el tema de la resolución de este conflicto, y si no hay resolución de este conflicto, hay continuidad del conflicto. El ministro de Educación ha propuesto un cuarto de la resolución de este conflicto. intermedio hasta el día miércoles 11 de marzo, donde el ministro de Educación puso en el acta, va a dar una propuesta superadora a la que nos dio y que todos los sindicatos rechazamos. Si la propuesta salarial superadora es insuficiente y no se acerca a lo que decía recién, por eso lo explicaba, volveremos con las medidas de fuerza. No hacer medidas de fuerza ninguna hasta el próximo miércoles a la espera de la nueva propuesta salarial superadora. Bueno, nosotros esperamos que supere el 15,5% la propuesta superadora. No hubo para nada entre un 15 y un 17% de aumento para todos los docentes. Hubo un buen aumento para el 10% de los docentes, que es en los que cobran el salario mínimo. Estamos en desacuerdo con lo que dijo Macri, que la culpa de los problemas de la educación pública tiene que ver con los paros docentes. La culpa de la crisis de la educación pública no son los paros docentes, sino al revés, hay paros docentes porque hay crisis en la educación pública. Estamos indignados con las declaraciones del jefe de gobierno que no ayudan, que no ayudan.